Puta, no hay como dejar nada, ya me han chuequeado la camarita Tu cara colócale bien, papá El planeta está a punto de ser destruido por mi padre Esa nubecita tiene forma de huevo Y nadie lo podrá detener Es casita moderna, moderna Eso es medio pajeraso para esto Ni siquiera yo, mi gina O sea... Ya no se acaba el tranvía Ni cagando Chuta, ya me ha multado el cash Chucha, estos buses van llenitos como la verga Mejor me voy volando El Discovery se volvió loco El anillo de fuego se salió volando Y me salió una turbina del cocolín Mija, le pusieron los cachos No verga, ni huevo tengo Buenas, disculpe que sacan las nuevas tarjetitas del bus No, mi pa, no hacemos recuerditos 3D Yo opino que me cambies el cromo 267 por el 54 Haz de cuenta que vos tienes dos Aparte de eso, yo te doy el número de mi ñaña ¿Qué tal? Dale En abril 27 Lo arrecho se siente Seguro, por aquí es gualaseo No, verga Necesitamos luz Tranquilos, yo trabajo en la empresa eléctrica ¿Serio, mijín? ¿Simón huevón? Verídico, papá Habla serio, camarón Ahora tengo la tarea más difícil en el universo Sacar cita en el seguro social ¡Dame la cita, cabrón! Señor, ese es el de la empresa eléctrica Chicha, les va a destruir a todos, cabrón ¡Abran el seguro, cabrón! Corran, mijín, es pa' sacar más que sea turno en el del río Esto no le va a doler ¡Aaah! Dale, chucha, déjse, ponés ¡Atiéndanos, doctor! Yo solo quería una cita en el seguro No hay chance, solo panas ¿Qué dijiste, chucha? Tiene que sacar cita en internet Pero es de emergencia Pa' dos meses, la gente Saberga Así yo me aprendí la traducción Gracias a Pin English Los angusientos La cita en el seguro ¿Quiere hablar de Dios? No soy creyente ¡Ah! Tenemos un escéptico ¿Sabe qué será el infierno? Sí ¡Todos irán al infierno, malditos pecadores! ¡Suscríbete al canal!